La Fiesta La Fiesta Que no se acabe, que no se acabe, síganme hasta que amanezca Ya llegaron los muchachos para comenzar la fiesta Ya está sonando la banda y la cosa se puso buena Invite a muchas amigas que aguantan la desvelada Andan todas bien prendidas, les encanta la pachanga Así suena, suena la peli Que no se pare, que no se pare, que no se pare la fiesta Que no se acabe, que no se acabe, síganme hasta que amanezca Que no se pare, que no se pare, que no se pare la fiesta Que no se acabe, que no se acabe, síganme hasta que amanezca Andamos aceleradas, andamos con las comades La mecha ya está prendida Que se haga, síganme hasta que amanezca La música está muy buena Comadre, dele la vuelta La noche apenas comienza Que no se pare, que no se pare, que no se pare la fiesta Que no se acabe, que no se acabe, síganme hasta que amanezca Que no se pare, que no se pare, que no se pare la fiesta Que no se acabe, que no se acabe, síganme hasta que amanezca Que no se pare, que no se pare, que no se pare la fiesta Que no se acabe, que no se acabe, síganme hasta que amanezca Que no se pare, que no se pare, que no se pare la fiesta Que no se acabe, que no se acabe, sigan las da que amanezcan